Hablaba de las garantías que nosotros los artesanos tenemos que dar a nuestros clientes y pues la verdad es que dependiendo de cómo nosotros atendamos a nuestros clientes, de cómo garanticemos nuestro producto, de cómo lleguemos al lugar donde se va a distribuir, pues eso es como una recomendación que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Entonces, pues se hablaba un poco de las calidades básicas que cualquier artesanía debe tener. Es eso, ¿no? Es procurar que todos garanticemos nuestro producto, pero además ofreciendo como una especie de, una especie no, ofreciendo un buen servicio. Gracias, Edgar. Entonces, estamos trabajando en la experiencia de usuario y el diseño de experiencia de usuario nos dice que siempre tenemos unos básicos que se dan por hecho que se van a entregar y nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son esos básicos. Entonces, nos vamos a ir cinco minutos a discutir cuáles son esos básicos para la artesanía y volvemos. ¿Vale? Listo. Bien. ¿Alcanzaron a desarrollar algo? Sí, algo, algo se pudo. ¿Qué grupo quiere comenzar a hablar? Y vamos dejando. Yo voy tomando notas si les parece ir. Dale, Edgar. Bueno, en nuestro grupo se habló sobre, más que todo, es en garantizar el producto utilizando buenas materias primas. Creo que eso es muy importante porque, pues, hace de que el cliente vuelva y otra vez busque a la empresa, busque al taller o busque al artesano para que le hagan otra clase de productos. Lo otro que nosotros también hablábamos era de la información que debe tener el producto y eso es un poco con la... tener un buen empaque, un buen empaque para el producto con el ánimo de... y que en ese empaque, pues, haya la suficiente información para que en alguna otra oportunidad el cliente pueda fácilmente volver a conseguir al artesano o al taller. y... y la otra parte, si de pronto me ayuda Verónica o Elizabeth. Sí, pues, hablábamos también, bueno, del empaque, también la parte de... para proteger el producto, ¿no? para que se llegue, que en cierta forma la garantía de la batería prima también sea a través del envío o de lo que sea, llegue en buenas condiciones. Y la parte de diseño, nos parece importante que se... Aquí debe tener toda la información, ¿no? A la vez. Debe tener toda la información, además de... de... solamente colocar el nombre, como nosotros tenemos desconversado. Eso, y la parte de diferenciación en cuanto al diseño, de impregnar como un carácter al diseño para la diferenciación con otro tipo de productos similares. Bueno, entonces, escuchemos al siguiente grupo y hacemos aquí una... una reflexión. Gracias, Edgar, Elizabeth y Verónica. Adelante, Dorita y Giovanni. Hola. Buenas noches a todos. Hola, Giovanni, te escuchamos bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Con Dorita estábamos hablando sobre cómo estos productos pasan por diferentes procesos manuales. Entonces, a veces suelen ocurrir algunos accidentes y posiblemente algunas piezas se dañan. Entonces, ella me decía que esas piezas, o sea, ella las descartaba y no salían al mercado. O, por ejemplo, a veces un mal tinturado o algo así. También, por ejemplo, en mi caso compartíamos que como son productos naturales y usualmente nosotros trabajamos, los del enchapado en tamo, sobre piezas de madera. Entonces, toca respetar el proceso de secado de estas piezas, ya que ha sucedido que en algunas ocasiones, por petición de algún cliente que quiera algún producto de afán, uno a veces le advierte a la persona, le dice, no, es que estas piezas, por ser, por ejemplo, una talla gruesa, necesita a veces meses que se seque la pieza. Entonces, a veces la gente no entiende. Entonces, quieren un trabajo rápido, pero uno para garantizar el producto, o sea, a veces tiene que desistir de ese pedido o hacerle entender al cliente que la madera y estos productos naturales necesitan un proceso. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? No, eso sobre todo lo que compartíamos. Sí, hay también las expectativas del usuario. De pronto, saber si cumple con la función y una vida útil, pues, como decíamos, o sea, no para siempre, pero sí por lo menos mediana o una expectativa de vida que no sean productos pasajeros, que perduren un poco en el tiempo. Muy bien. Bueno, entonces, el ejercicio estaba centrado en que nosotros pensáramos en los básicos de la artesanía y no sé si se entendió que era desde el artesano, porque lo trabajaron desde el artesano. ¿Impregnar el carácter de diseño? A ver, a ver, hago una pregunta. Si yo estoy pensando en el básico de... ¿Qué sería fácil? De un arroz con pollo, ¿sí? Vamos a pensar en cuál es un arroz con pollo básico. ¿Qué ingredientes debe llevar? ¿O qué esperan ustedes de un arroz con pollo básico? Ah, pues, el pollo, el arroz, las verduras y la cebolla, el sazón. Sí, exacto. No, él, pues, diga. Los ingredientes, ¿cierto? Ese es un arroz con pollo básico, que tenga mínimo pollo y arroz, ¿verdad? Y eso desde el usuario, quien se lo va a comer. Ahora pensemos en los básicos desde el que está haciendo el arroz con pollo. ¿Cuáles serían? Para mí sería el sazón, ¿no? Que cada persona tiene su sazón. Su estilo. Exacto. Exactamente. Entonces, son dos frentes que tenemos que mirar cómo confluyen. Y ese es el ejercicio que estamos construyendo esta noche. Entonces, cuando hablamos de la materia prima de buena calidad, ¿quién sabe si la materia prima es de buena calidad o no? ¿En quién recae esta responsabilidad de la materia prima? En el maestro artesano. Exacto. El empaque, ¿en quién recae la responsabilidad? En el mismo artesano. Exacto. ¿La protección en embalaje? Pues eso es una gran responsabilidad del que maneja el taller, para que el producto llegue perfecto a donde debe llegar. Perfecto. ¿Impregnar carácter al diseño? Ese sí es el estilo del artesano. ¿Cierto? Y si vamos a crearlo, vamos a crear y vamos a coproducir, entonces, ¿quién lo hace? Es que puedes ser diseñador, pero también en conjunto, ¿no? Creo que es algo que no se lo hace solo, que siempre se trabaja en equipo por lo general. Exacto. Entonces, lo hace el artesano y o el diseñador y el usuario, quien está mandando a hacer la pieza, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Respetar el proceso de secar. ¿De quién es esa responsabilidad? No escuché nada. Respetar el proceso del secado en el tamo. Ah. ¿Quién hace esto? El artesano, el maestro. Exacto. Madera y productos naturales necesitan un proceso. ¿Quién sabe los procesos? El artesano. Exacto. Entonces, aquí tenemos los básicos de la artesanía desde el punto de vista del artesano. Y ahora vamos a revisar los puntos de vista desde el usuario. Hagan de cuenta que son ustedes quienes van a comprar o quieren hacer una coproducción con alguien, con algún maestro artesano. ¿Qué esperan de esa pieza? ¿Qué esperan de esa pieza? Pues, Lisa, ahora con lo de la obsolescencia programada que está tan de moda, pues yo pienso que lo principal para uno es que la garantía en un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, estamos de acuerdo. ¿Yo estoy de acuerdo? Sí, sí. Hola, maestro Manuel Perú. Hola, ¿cómo estás? Liz. Bien, muchas gracias. Eso, guardar. Garantío en tiempo determinado. Bien. ¿Qué más? Pues, en el caso, opinaría de que el cliente me haya mandado a hacer un producto, tenga la calidad y la satisfacción como tal el producto como él lo pide, ¿no? Porque en el caso, digamos, siempre hay una variable que uno, yo lo quiero de este color. Entonces, en fotos, uno le envían una foto del color. Uno la ve desde el punto de vista en una foto, un color. Cuando uno ya en lo físico es otro. Entonces, siempre, en ese caso, yo refiero, digamos, que me manden por muestra, muestra física, el color como tal. ¿Por qué me ha pasado esto? Sí, señora. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto es muy importante. Sí, otra cosa, digamos, por lo menos en el caso de las medidas, uno maneja, digamos, cuando hago producto, digamos, en lo que es hecho a mano, que es con agujas o crochet. Entonces, le dicen, no, es que la medida, hay una medida estándar, ¿no? O una talla estándar, por decir, en el caso de los gorros. Hay una medida, entonces yo digo, no, cojan el metro, tomen la medida, el diámetro, y entonces así es a lo más seguro porque se maneja una tabla, pero siempre tiene una variable. Pues yo también creo que sí, que es cumplir las expectativas del cliente, que cuando le llegue el producto, pues el cliente se sienta feliz y te lo manifieste y con el tiempo siga contento y vuelva a ti, ¿no? Exacto. Que siga siendo tu cliente. Exacto. Entonces, ahí nos toca desglosar cuáles son los básicos y cuáles son los plus o los adiciones que vamos a desarrollar en este diseño de servicio. Como ya se va a acabar la sesión de Zoom, si les parece, hago otro link. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Liz. Sí. Claro que sí. Llegó Amparito también, me pareció oírla. Hola. Hola, Amparito, qué rico. Bueno, listo. Entonces, ya es que, pues no sé si, dice que menos de un minuto. Entonces, en cualquier momento nos caemos. Mientras tanto, entonces, sigo aprovechando. Y para quien me ayuda a poner en contexto a los maestros que se acaban de sumar. Por favor. Hola, ¿quién nos ayuda a poner en contexto a los demás maestros? Por favor. Bueno, yo diría que estamos analizando cuáles son las características y el artesano, cuando la responsabilidad que tiene el artesano con su artesanía o su producto, desde el momento que lo fabricas al momento que lo venden, lo distribuye. ¿Y qué espera uno que sienta o cómo espera llegar al cliente y que reacciones tenga el cliente?